Te quiero Te quiero Porque mirando me quiere Me quiere Porque mirando te quiero Por lo gracioso que viene Por mi charla salamero Porque entre cien me prefiere Porque entre mil te prefiero Ay, compañero de mis quereres Por eso tanto me quiere Por eso tanto te quiero Por lo gracioso que viene Por mi charla salamero Porque entre cien me prefiere Porque entre mil te prefiero Ay, compañero de mi carrer, por eso tanto me quieres, por eso tanto te quiero, por eso tanto te quiero.